Ahora a Huánuco, donde se haya nuestra enviada especial Diana Falcón, cubriendo las actividades del candidato Pedro Castillo. Adelante, Diana. ¿Cómo están? Buenos días, en directo el candidato presidencial de Pedro Castillo. Según tiempo, para atender a la prensa fuera del aeropuerto de Huánuco. Candidato, el día de ayer el señor Juan Cadillo, integrante de su equipo técnico, señaló que él no suscribe la erogatoria de la carrera pública magisterial, algo que es un símbolo de su campaña. Usted ha prometido que la va a erogar. Bueno, pasa por conversar. El compañero maestro Juan Cadillo tiene toda la potestad de convocar al magisterio, igual lo haremos nosotros, por el bien de los maestros, por el bien de la educación, es necesario hablar el mismo lenguaje. Ya hemos, en todo caso, encaminado, hemos dicho que se encamine a una situación de socializar, no solamente la reforma magisterial. El problema de la educación es un problema estructural, ¿no? Que es una tarea de todos, que hay que ver el problema de los maestros, el problema de la escuela, el problema del padre de familia, el problema de los estudiantes, el problema de la infraestructura, su presupuesto y todo. Pero él es a favor de la meritocracia. Sin embargo, usted ha prometido regresar a los profesores que no pasaron la evaluación docente. A la verdadera meritocracia. Todos estamos en favor de la verdadera meritocracia. Y eso se tiene que encaminar desde el espacio social, desde el punto de vista, como hemos dicho, de los maestros, de la escuela, el padre de familia, pensando en la educación. ¿Pero no se contradice con lo que dijo el profesor? Y no desde arriba. ¿Cuál meritocracia? Dígame, ¿cuáles son los resultados de la meritocracia? ¿Le evaluación docente a ese punto? Por supuesto, porque es que la evaluación es una tarea inerente a la labor docente. Y exigimos una evaluación permanente. ¿Pero a los alumnos sí se les evalúa? Por supuesto. No solamente que se evalúe al maestro, se evalúa todo su contexto. La meritocracia, no solamente echarle la culpa al maestro. La educación pasa por una tarea de todos, que hay que asumir todo. ¿Pero sí le van a derogar, entonces, la carrera pública magisterial? No se le puede echar la culpa de la situación precaria que se encuentra en la infraestructura, las situaciones educativas que se encuentran en la desnutrición infantil. ¿Van a derogar la carrera pública magisterial? Por eso, lo que tenemos que hacer es ponernos a conversar. Y la que lo tiene la decisión es por parte del Magisterio Nacional, conversar juntamente con la sociedad. Entonces, vamos a seguir para adelante y vamos a seguir conversando en ese aspecto. En todas las preguntas, aquí fuera del aeropuerto de Guano, se le está preguntando al candidato presidencial sobre el atentado en la zona del Brahe. Él dijo el día de ayer que esto no sea un tema mediático con fines políticos. En el 2011, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el 2016? ¿Qué pasó con el Banco de la Nación con Doleo? ¿Qué pasó con Ollantumala? ¿Y por qué se dan en escenarios políticos? Entonces, aquí la cosa es clara. ¿Y por qué se da este caso? Porque justamente el señor Ropiliosi, luego del debate técnico, anunció diciendo que sí, fulano y fulano, personales cercanos a estas cosas van a trabajar con nosotros y al siguiente día salen estas cosas. Entonces, creemos importante aquí, el pueblo no es tonto. El pueblo sabe en qué escenario surgen estas cosas. Pero usted, permítame hacerle una repregunta, ¿pero usted cree que hay un sector político detrás de este atentado? Yo, por nuestra parte, yo invoco y llamo al señor Zagasti que empiece por mí y por mi entorno, por Perú Libre, por Pedro Castillo y mi comando me pongo a disposición para que se haga todas las investigaciones. Si es posible, ahora mismo. Yo voy a estar a unas horas en el aeropuerto. Haga todo lo necesario. Me dispongo a nivel del país porque el Perú no puede estar prestando ese paso de cosas. Primero la vida, primero la salud. ¿Pero cree que está vinculado al otro partido político entonces también? Que se hagan las investigaciones, para eso están las autoridades. Pero usted, al señalar eso, cree que... Que se hagan las investigaciones, por eso estamos acá. Candidato, hay 24 congresistas que conforman su bancada. ¿Qué nivel de elección ha tenido usted para formar el candidato? Los 24 congresistas que integran su bancada y qué información tiene sobre ellos. Nos reunimos permanentemente. La congresista Betsy Sánchez, Betsy Chávez de Tagna, es la vocera de la bancada. La reunión, la comunicación es fluida, es permanente, ¿no? Y esperemos de que la bancada, más allá de la situación de ver su currú, de ver las cosas, esté pensando en sincronizar el trabajo. ¿A qué nivel de elección ha tenido usted en esa bancada? ¿A qué se refiere? No lo entiendo. ¿A qué nivel de elección ha tenido usted en el tema que van a conformar la bancada? Me refiero a quienes han sido las personas... ¿Que eligieron a los candidatos? ¿Que eligieron a los candidatos? Bueno, los propuestos. ¿Ah? Los propuestos hemos dejado a criterio de las bases de cada una de las regiones. Ha sido democrático. Candidato, la última pregunta de mi parte. Ya falta poco para las elecciones y a este nivel de tiempo. Se siente que hay una especie de desorden dentro de su partido. Consultas sobre la supuesta desorganización que existiría en Perú Libre y específicamente sobre el señor Cerrón. No sé, no entiendo incluso la pregunta. Acá las decisiones la toma Pedro Castillo y la toma el pueblo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Estamos, somos claros y las cosas que se den, las vemos con el pueblo, respetando al pueblo y en el marco de... Esta lucha no es de Cerrón, ni de Pedro Castillo, esta lucha es del pueblo. Muchas gracias. Ya conversó con el señor Bermejo, solo para terminar. ¿Has conversado con el señor Bermejo? No tengo nada que ver con ese señor que le tiene... También lo cuestiona. No, pero es parte de su partido, si tiene que ver el candidato. También lo cuestiona el candidato. Bien, fueron declaraciones del candidato Pedro Castillo. Está ingresando ahora al aeropuerto. David Figueroa Fernández ha dicho que al señor Cerrón no lo va a considerar ni siquiera como portero del partido. Información directo en directo, RPP Noticias.